El mundo está actualmente concentrado en un tema de salud, el COVID-19. Esta enfermedad infecciosa es causada por el coronavirus que ha sido descubierto de manera reciente en Wuhan, China, en diciembre del año pasado. Sin embargo, poco a poco el virus se ha propagado en diferentes partes del mundo, cobrando consigo más de 19.000 muertes y más de 375.000 casos confirmados. La manera en que cada país ha generado un plan de acción para evitar el contagio y atender a los pacientes, así como las medidas que los diversos gobiernos han implementado, varía en cada región, pero al final a todos los une una misma causa, evitar que el virus siga cobrando más vidas. Por ello, Zona Franca se puso en contacto con mexicanos que viven en el extranjero para conocer cómo están sobrellevando la pandemia, desde los cantos en los balcones, el uso de gel antibacterial, el cierre de fronteras, hasta la nueva manera en la que están viviendo. Y bueno, dentro de las medidas que se han tomado aquí, la primera fue el cierre de escuelas. Esa fue la primera medida que se da como instrucción por parte del gobierno. Y de ahí, a los pocos días, ya se ordena también el cierre de los demás negocios, como son restaurantes, bares, gimnasios, etc. Además de también el aislamiento total, nada de convivencia social y bueno, también no acercarse a las personas mayores. Y bueno, mantenerse totalmente en casa, salir solamente a las compras como el supermercado, que son cosas que sí está abierto, el supermercado, las farmacias, las gasolineras y algún banco. Es lo único que hasta la fecha están abiertos y que se puede ir. Pero eso sí, con ciertas restricciones, al supermercado, por ejemplo, solo puede ir un miembro de la familia y no pueden ir niños. Hasta el día de ayer, martes 24 de marzo, se tenían confirmados 490 casos y 22 fallecimientos COVID-19. El aislamiento aquí comenzó hace 9 días con el cierre de escuelas, las salidas restringidas y el cierre de todos los comercios no indispensables. Desde aquí, lo único que les puedo sugerir es que, por favor, escuchen las indicaciones de higiene y las sigan a pie de la letra para evitar los contagios y así proteger a la población más vulnerable al COVID-19. El gobierno ha estado tomando muchas medidas, decretó estado de alarma oficialmente hace 10 días, pero en realidad llevamos más tiempo. Hay confinamiento en nuestras casas, cierre de escuelas, bares, restaurantes, cafeterías, oficinas, museos, tiendas, etc. Todo, excepto supermercados, farmacias, panaderías, algunas lavanderías y establecimientos de servicios esenciales. Y, bueno, básicamente, pues la sensación es un poco desoladora porque estamos confinados desde el viernes 13. Ya van 10 días de confinamiento y tenemos la cuarentena hasta el día 12 de abril que tenemos que estar en casa. No podemos salir a la calle sin una orden que es esta, que la ha expedido la Generalitat de Cataluña, en donde se especifica más o menos el motivo de las salidas, si no es para salir a trabajar o si no es para desplazamiento de un sitio por el trabajo a tu casa o para ir al médico o para ir a comprar, si no las autoridades están multando, están aplicando multas. Bueno, pues, ¿cómo llevamos el confinamiento? Pues lo mejor que podemos, haciendo actividades en casa, desde ejercicios, ponemos rutinas de ejercicio en YouTube, pues, o cocinar, o gastar todas las plataformas de series, Netflix, HBO, etcétera, 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 etcétera. O, bueno, ver cualquier cosa que nos podamos entretener en Internet, básicamente. Hay algunas, por ejemplo, he visto por la televisión, que hay una iniciativa del gobierno de España que se llama De Balcón a Balcón, en donde gente, es un hashtag, en donde gente, pues, hace iniciativas sobre pintura, sobre, bueno, está mostrando las actividades que se pueden hacer para compartirlas. Yo todavía no he visto en lo personal, así que no lo sé, pero he visto, bueno, lo que puedo ver en la tele de que, no sé, hacen música de balcón en balcón, la gente también, bueno, los que saben cantar, cantan o tocan algún instrumento, lo pueden hacer también. Y, bueno, así ya se ameniza a algún barrio o a alguna calle. Nosotros en este piso no podemos escuchar nada, simplemente lo que vemos en la televisión. Pero, bueno, ahora nos reímos, pero, bueno, han sido diez días bastante difíciles, de los cuales yo, personalmente, en diez días he salido dos o tres veces y solamente he salido a comprar, porque vivimos dos personas en este piso. Y nos turnamos, ya sea que mi compañero vaya a comprar, o si no voy yo, pero de ahí en más, no estamos ni siquiera respirando aire puro. A partir de ayer cerró el instituto donde yo estoy trabajando, junto con ya casi todo, excepto supermercados y farmacias. Bueno, no sé, yo creo que sabrán que el gobierno de Inglaterra ha sido ampliamente criticado por tomar decisiones tan tarde, pero hasta ahora ya lo hizo y lo único que tenemos que hacer es que al salir tenemos que estar a dos metros de distancia de las otras personas. Solo podemos salir a la calle una o dos personas máximo a la vez y, claro, limitar el tiempo que estemos afuera. En el caso, por ejemplo, de presentar síntomas para los que no estamos en el grupo de riesgo, los jóvenes, pues también es simplemente quedarte en casa y hacer lo que aquí se conoce como self-isolation. Es importante no acudir a los hospitales porque puedes contagiar a personas que sí sean susceptibles al virus. Las fronteras por lo pronto están abiertas y yo creo que así se van a quedar porque además Inglaterra exporta muchísimo comida. Entonces sería muy trágico para los que estamos aquí y quedarnos sin comida. Entonces no creo que se cerrarán pronto, tal vez se limitarán, pero las fronteras no están cerradas. Todo empezó el 5 de marzo en el cual se mandaban a cerrar todas las universidades por 15 días, pero no pasaron tres días cuando el primer ministro Conte pidió, firmó un decreto en el cual pedía cerrar todo por 40 días, la cuarentena, en la que consistía en que solamente podía salir para cosas de primera necesidad. Se cerraron bares, escuelas, cafeterías, gimnasios o lugares de esparcimiento. Podías salir a hacer ejercicio, digo podías porque ya se renovó el decreto. Las medidas son las siguientes, simplemente quedarte en tu casa y solo salir a comprar cosas de comer. Si no respetas eso y si, por ejemplo, tienes un trabajo, tienes que salir con un autocertificado en el cual tienes que estar firmado por la empresa que realmente vas a ir a trabajar. Si alguien o una autoridad te cacha que simplemente sales, te pueden dar una multa de hasta 206 euros. Si no me equivoco, las medidas son medidas para los lugares si vas, por ejemplo, a comprar comida. Es tomar un metro de distancia, usar siempre guantes a la hora de tomar los alimentos y el cubrebocas. Entonces, ayer se renovó otra vez este decreto en el cual ahora sí ya son algunas fábricas de que no son primera necesidad se tienen que estar cerradas. Pues cómo se está sobrellevando esta situación, la sensación de confinamiento. Pues es un poco complicado porque como los lineamientos no estaban tan específicos, era muy difícil decidir si quedarse en casa o no. Pero, bueno, pues se han tomado buenas medidas. Muchas oficinas, muchas empresas están permitiendo que se trabaje en casa. Otras están apoyando con cambio de horarios. Por ejemplo, la mitad de los empleados van a trabajar para que puedan guardar distancia. Después van los otros empleados. Y, pues, las actividades que se realizan para animarse unos a otros, pues es todos los días a las 8 de la noche, tocan las campanas de algunas iglesias, se aplaude a las personas que están trabajando, sobre todo a los doctores y a las personas que, pues, están sacrificando. Se intenta mantener la calma, se continúa saliendo a los parques, por ejemplo. Está permitido que los niños sigan saliendo. Y, pues, también en casa, pues, no sé, tener actividades, hacer ejercicio, estar en familia, intentar no saturarse tampoco con información, a lo mejor que genere pánico, sino buscar fuentes de información y no estar todo el día, pues, ahora sí que pegados a esa fuente de información. Y también estar en contacto con los amigos y con la familia, eso ayuda bastante.